Muy buenos días amigos, bienvenidos a mi vida en el campo en México, el día de hoy les tengo un tema muy muy bonito, es una grabación del año pasado de alguien que llamo Rojito, un pajarito rojo con las porfuelas negras, por abajo blancas, una ave preciosa. Que me tomó tiempo descubrir cuáles eran sus hábitos, hasta que encontré una ramita a la que le gustaba ir. Vean el pico, es un pico delgado, y este animalito come aliñitas, gusanitos, cosas ligeras. Y una vez que había encontrado el lugar, la ramita a la que le gustaba ir, pues vino el problema de acostumbrarlo a la cámara. Los pajaritos son un poquito desconfiados, su instinto de supervivencia, y tuvo un poquito de tiempo, unos días, hasta que vio que la cámara no maullaba, no tenía orejas de gato, no tenía boca de gato, ni garras de gato, y que no le hacía nada. Y empezó a ir ahí, y unos días después, pues vino con su compañera, que no tiene unos colores tan llamativos, como todos los pájaros, que tienen un color cafecito. El antifaz que tienen los ojos es el mismo, y el pico también. Pero pues ella tiene los colores para no llamar la atención, y que en caso de peligro sea el macho muy vistoso que sale volando, y aleja a los depredadores del nido. Y los tengo aquí. Se dice que una pareja unida, hace muchas cosas juntos, comen, van al cine, etc. Pues aquí tenemos a Rojito y su compañera, que comen y cazan juntos. Se dice también que a Río Revuelto gananse de pescadores, pues también lo mismo, en un día con mucho viento, los dos llegaron a Ramita, y estuvieron algunos minutos comiendo, cazando y comiendo allí. Espero que les guste, es uno de los animales más bonitos que hay. Ha regresado este año, está ya actualmente con su pareja en el bebedero, los están ya filmados. Y como dice la literatura, en época de celo, el macho es rojo muy brillante, y si no es anaranjado. Y la hembra tiene la colita un poco anaranjada en la época de celo. Ahorita están sin colores muy vistosos, pero el naranja que tiene ahorita es fenomenal, muy bueno. Bueno, sin más introducción, vamos a ver este video de Rojito y su compañera. Espero que les guste. Muchas gracias. 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 Y los esperamos.